La diputada del Partido Socialista de Almería, Consuelo Rumí, ha solicitado al Gobierno Central que promueva la cesión a la ciudad de Almería de la sede de la Comandancia de la Marina, después de que se haya conocido que el Ministerio de Defensa pretende dejar sin uso militar dicho inmueble. En una proposición no de ley que ya ha sido registrada en el Congreso de los Diputados para su debate en la próxima Comisión de Defensa, Rumí defiende la conveniencia de que el edificio sea cedido a la ciudad de Almería con el objetivo de que pueda ser utilizado en provecho y beneficio de la sociedad almeriense. La proposición no de ley insta al Gobierno Central a promover un proceso de diálogo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Almería, con el fin de acordar la cesión de la sede de la Comandancia Militar de Marina a la ciudad de Almería, siempre que defensa no prevea darle ningún uso militar al inmueble y respetando en todo caso la normativa vigente. Rumí ha señalado que esta proposición nace tras conocer que el Gobierno de Rajoy va a trasladar al personal de la Comandancia de Marina al Cuartel de la Misericordia, dejando este edificio vacío con el objetivo de venderlo. Ante lo cual, la socialista exige que este espacio se ceda a la ciudad de Almería y que entre todos se decida cuál es el mejor uso para disfrute de los ciudadanos. El texto presentado explica que recientemente se ha conocido la decisión del Ministerio de Defensa de racionalizar sus recursos, reagrupando servicios y dependencias militares, lo que en determinados casos supondrá el cierre de edificios e instalaciones, como parece ser el caso de la que hasta ahora ha sido la sede en Almería de la Comandancia Militar de Marina, frente al inicio del Parque Nicolás Almerón. La diputada socialista asegura que el traslado del personal y los servicios de la Marina al Cuartel de la Misericordia parece implicar la decisión del Ministerio de no asignar a aquel equipamiento ninguna otra función de tipo militar. Y de ser así, nos encontraríamos con otro inmueble característico de la ciudad, cuyo desuso podría derivar en simple abandono por parte de su propietario. La proposición firmada por el Grupo Parlamentario del PSOE de Almería recuerda que el inmueble de la Marina con 1.138 metros cuadrados construidos se levanta en una parcela de 1.583 metros cuadrados, catalogada como equipamiento público y social.